Bueno mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, y vamos aprendiendo la canción Te prometo de María José Espino, interpretada en el acordeón por Wilber Mendoza. Quiero leerles un pasaje que está en capítulo 3 de Juan, versículo 16, que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Esta canción nos habla de alguien que se apartó de Dios y Dios con su misericordia, su bondad, su poder, su fidelidad, lo volvió a traer, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos vida eterna, no vida temporal. ¿Ok, hermano? Porque las ovejas de Jesús, oímos su voz, le seguimos, seguimos sus pasos y no pereceremos jamás. Nadie nos arrebata de su mano porque el Padre nos las dio, se las dio a él. Somos las ovejas, el regalo del Padre para el Hijo. ¿Ok? Bueno, esta canción va en un sol. Y dice algo así. Ok, vamos aprendiendo ese pedacito. Arrancamos este botón y estos dos. Hacemos esto. ¿Ok? Y este. Míralo. Abriendo. Pero hacemos esto. Efecto. Este efecto. Míralo. Y hacemos, ahí está más seco. Llegamos acá. Hacemos la octava. Míralo. Abrimos. Cerramos. Y hasta la octava. Cerrando. Míralo. Cerramos. Dejamos ahí quieto. Y la segunda hacemos esto. Efecto. Abrimos. Míralo. Abrimos. Abrimos. ¿Ok? Bueno, la segunda parte iría algo así. Mírala. Cerramos. Mírala. Efecto. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Y cerramos acá. Perfito. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos acá. Abrimos. Hacemos este efecto. Perfito. 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 Ok. Abrimos. Hacemos esto. Esta. Esta es esta. Cerramos. Y abrimos. Mírala. Cerramos. Abrimos. Abrimos. Perdón. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Seguimos abriendo. Abrimos. ¿Qué haría? Abrimos. Cerramos. Abrimos. Seguimos abriendo. Mírala. Mírala. Y hacemos esto. Mírala. Cestas. Arribó. Y hacemos esto. ¿Qué? Mírala. 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 Repito. Abriendo. Y hacemos esto. Abriendo. Mírala. Abriendo todo. Ok. Cerramos y hacemos. Ok. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Hacemos esto. Esto. Cerrando. Abrimos. Y hacemos esto. Míralo. Dos, tres. Cerrando. Y abrimos. Mírala. Cerrando. Mírala. Abrimos. Ok. Repito. Estas, estas. Cerramos. Mírala. Abrimos. Mírala. Abrimos. Abrimos. Hacemos esto. Cerrando. Abrimos. Y hacemos esto. Mírala. Mírala. Hacemos esto Que vamos a ver este autón Ok Ok hermano Dios les bendiga, eso es todo No se les olvide, Sol Mayor, María José Espino Te prometo Un abrazo, Dios los guarda